Día de la semana electrónica, tenemos el gran honor de que en esta ocasión nos acompaña Carolina Antón y Diego Castillo de Dolby Atmos, que en esta tarde nos van a hablar de todo lo que es esta tecnología, todo lo que implica, todas las funciones exactamente. Entonces les pido un fuerte aplauso por favor para Carolina y para Daniel, gracias y les dejo los micrófonos. Muchas gracias, muchas gracias G. Martel por invitarnos y por dejarnos compartirles la información y por convivir con ustedes. Mi nombre es Daniel Castillo, soy el director de 3BH en México y bueno, estamos aquí con Carolina Antón, que también es una gran productora e ingeniera y que también es directora del estudio Goro Goro Immersive Lab, que ya tiene mucho tiempo y mucha experiencia en estas técnicas y en este nuevo formato. Hola Caro. Hola, muchas gracias por venir y pues bueno, creo que esta plática va a estar como bien interesante. No sé si alguien de ustedes sabe o ha escuchado o ha mezclado o ha producido en formatos Dolby Atmos, no, no, solo ha escuchado, solo y por ejemplo en audífonos como en binaural o han ido como a algún estudio Dolby Atmos o… Sí, en audífonos, bueno en realidad creo que todos hemos tenido la oportunidad de escucharlo en PA, bueno como en bocinas, porque pues esta tecnología viene del cine, entonces si han ido al cine pues han escuchado Dolby Atmos, evidentemente ahorita les vamos a platicar como justamente qué es lo que significa, qué es Dolby Atmos y muy enfocado también a la música y en específico a la producción de música electrónica, que pues creo que todos acá están como muy empapados en ese género. A mí me encanta y creo que en particular, hablando de Dolby Atmos, este género es… o sea, nació para escucharse en Dolby Atmos, ya no necesitas como ayuda de nada extra para pues no sé, como vivir esta nueva experiencia. Y pues bueno, bienvenidos, muchas gracias. Al final vamos a tener como una sesión de preguntas y respuestas para quienes pues quieran, no sé, aclarar alguna situación, hacer un comentario, etcétera. Y si no nos dan tiempo, pues igual les dejamos nuestros contactos y bienvenidos igual al estudio Goro Goro y L, que bueno ahí justamente hacemos producciones de varios géneros, incluidos en el electrónico. Gracias Caro, ¿ahí me oyen? Sí, pues bueno, 3BH es Dolby Certified Partner en Latinoamérica y tenemos más de ocho años trabajando con Dolby Atmos, empezamos con todo lo que es teatrical y hoy en día la expansión ha evolucionado muchísimo en lo que es la parte de la música, ha sido una cosa increíble porque el cine está pasando por una etapa muy complicada y más el cine en general y más el cine en México, pero la música despertó el Dolby Atmos y la cuestión inmersiva en una cantidad impresionante y más en Latinoamérica, ya ahorita les mostraremos datos e información de eso. Pero bueno, José Luis Támez de Dolby, que él está en la parte encargada de aquí en México, no pudo estar ahora con nosotros, pero bueno, nosotros tenemos todo el know-how y toda la información que queremos compartirles, ya lo conocerán en algún momento. Ahora les vamos a explicar, 3BH se dedica a crear proyectos audiovisuales, la mayoría son estudios de postproducción, tales como Splendor, trabajamos con Astro, trabajamos con muchos estudios, Churubusco y con todos los de ahora Home Entertainment. Hay algunas fotos, por ejemplo, hicimos el primer estudio de Dolby Atmos en Latinoamérica, que es el de Universal Music Group, que está aquí en el auditorio en Río Tigris y ellos viven experiencias Dolby Atmos todos los días con sus artistas, lo cual está bien padre. Y pues bueno, hay ahí, no sé, por ejemplo, CHG en las fotos que se alcanzan a ver ahí, es un estudio que fue diseñado justo en la pandemia, en 2019-2020 y es para producción musical pensado en Dolby Atmos, ahí se puede grabar y producir en tiempo real en este formato. Entonces, bueno, hay ahí varios de nuestros proyectos y queremos que supieran quién es 3BH. Ahora, para que nos platique un poco más, Caro, de Gorogoro, que ya nos dijo, vaya, varia información, pero bueno, algún dato que quieras que los chicos sepan de Gorogoro, Caro. Sí, Gorogoro es un espacio, pues es un estudio boutique ubicado en el centro de la Ciudad de México y pues bueno, fue el primer estudio Dolby Atmos en México, de ahí pues nace como el laboratorio inmersivo, porque empezamos justamente a hacer experiencias y enloquecernos un poco, somos un poco dementes, la verdad, en donde… porque bueno, Dolby Atmos en la música en específico en México y Latinoamérica pues tiene dos años, tres años que pues existe, que ya lo pueden escuchar en plataformas, binaural, ya hay más espacios y demás, pero bueno, Gorogoro nace hace ya pues un rato, como ocho años, en donde pues no podías escuchar específicamente el Dolby Atmos por cuestiones de tecnología, que no estaba 100% abierto al público, pero nosotros pues quisimos explorar estas nuevas experiencias en diferentes formatos inmersivos, porque pues bueno, no solamente es Dolby Atmos, pero pues ahorita está como muy al top en cuanto a calidad, en cuanto a rango dinámico, bueno, hay muchas bondades que tiene el formato. Y pues bueno, ahí hemos recibido a muchos artistas, diseñadores sonoros y básicamente lo que hacemos es justamente hablar con los productores y nosotros como productores también involucrarnos con los artistas para que empiecen a idear y a… o sea, que nazca el proyecto de raíz pensado en Dolby Atmos, porque normalmente, como se hacen las mezclas, pues bueno, es que te mandan stems y tú ya como repartes esos sonidos, pero vienen de… como de raíz pensado en estéreo y como muchos de ustedes sabrán, pues en el estéreo muchas veces tienes que pues sacrificar ciertos sonidos, porque pues es un rango bien chiquito, es un L y R y hay veces que pues dices, bueno, quiero que suene, le doy más importancia a este sonido o a este feel y en Dolby Atmos, como es un espacio mucho más grande, pues puedes hacer movimientos, entonces al final sí cambia el hecho de que produzcas pensando en Dolby Atmos a estéreo y que al final pues también sale un estéreo del Dolby Atmos. Entonces, pues bueno, básicamente eso es lo que hacemos en Gorogor, igual también hacemos shows en vivo inmersivos, en donde en tiempo real se hace como esta repartición sonora en un 360 y eso es una locura, o sea que eso es creo que a donde queremos llegar y lo que viene. Gracias, Caro. Sí, en algún momento vamos a llegar a esa parte para que Caro nos explique cuál es su experiencia en trabajar con formatos inmersivos, independientemente de que se hable de Dolby Atmos, hay mucho más allá de eso. Entonces, bueno, gracias Caro, la parte creativa es Gorogoro, la parte creativa técnica es del lado de 3BH, entonces bueno, a mí me toca aburrirlos con mucha información, que bueno, me voy a ir muy rápido para que no se me duerman. Pero bueno, básicamente les vamos a platicar, hay mucha información que tenemos aquí de lo que sucede con Dolby Atmos y cuál es su ecosistema, por ejemplo, desde el contenido, desde quién crea el contenido, que en ese caso aquí entran los productores, después quién lo graba y quién lo distribuye, que son las empresas como Avid, en donde lo haces, Ableton y muchas marcas. Y después la final, que es quién lo va a mandar a distribución para el consumidor final, que ahí es en donde entran todas las plataformas como Tidal, Amazon, Apple Music. Hay muchas plataformas que ya lo decodifican, bueno, que ya lo tienen en sus plataformas y casi los dispositivos, ahorita llegamos a eso, casi todos los dispositivos ya decodifican en Dolby Atmos. Las únicas plataformas y más fuertes que todavía no tienen el formato es Spotify, que de todas maneras suena medio no tan bien, para que no me cuelguen, no vaya a ser que me escuchen. Y está YouTube, que también todavía no se suman, pero ya están en pláticas para poder llevar o migrar su tecnología para tener Dolby Atmos. Ese es el ecosistema. Ya hay más de 1.5 billones de dispositivos disponibles que ya decodifican Dolby Atmos. Hay una infinidad, o sea, todos los teléfonos ya lo tienen. No necesitas ningunos audífonos, que no los engañen, que necesitas unos audífonos especiales para escuchar el Dolby Atmos. Siempre va a haber como recomendaciones, pero lo pueden escuchar en cualquier audífono, inclusive los que ven en el metro, también se puede. Yo ya los he probado. Y bueno, hablando de esto de la expansión, por ejemplo, nosotros tenemos una información confidencial en donde tenemos el cálculo de los estudios que sean estudios en Dolby Atmos que se están preparando, finalizados, y del 2023 al 2024 estimamos un 2.5 de factor de crecimiento en estudios y en contenido. Eso significa que es muchísimo, ni siquiera es el 100%, o sea, estamos hablando del 250% de lo que estamos estimando en crecimiento en este formato. Ahora, esto se los mostramos para que ustedes empiecen a empaparse de esto, porque todas las disqueras ya están requiriendo el Dolby Atmos, todas las plataformas, entonces es algo global que se está pasando y se los queremos compartir para que lo tengan como en su visión y lo empiecen a trabajar, porque ya es como muy, está muy avanzado y en algún momento lo que quieren es que sea un estándar, básicamente. Hablando de los estudios, alrededor del mundo ya hay más de 700 estudios, en Dolby Atmos, en México yo creo que estamos hablando de que, yo creo que ahorita debe haber como fácil unos 30, y en Teatrical hay poquitos, hay como tres y cuatro con el de Carlos, el que está en Estudios Churubusco, Splendor y Semillero, pero Teatrical y el ENACT, pero en Música ya hay muchísimos y el planteamiento, por ejemplo, aquí si pueden ver hay una tablita del 2021 al 2022, que esa es la información que hasta ahorita tenemos por parte de Dolby, el crecimiento es lineal, es completamente hacia arriba y exponencial, más bien lo diría yo, y la curva de ahorita del 2024 al 2025 creo que va a ser la más fuerte y después se va a ir estabilizando, entonces eso es para que ustedes lo tengan en consideración. También todos los coches ya están trabajando varias marcas en Dolby Atmos, ahí pueden ver algunas, Mercedes-Benz, BMW, y hay muchas que son elite, pero yo creo que esto también conforme se empiece a estandarizar va a llegar a que haya dispositivos en coches como mucho más económicos y que para allá va todo también lo de consumer, ahorita les platicamos también la parte de soundbars y todo eso, que ya es como mucho más fácil tener que 20 mil bocinas. Bueno, esa es la data que tenemos por parte de Dolby y vamos a entrar un poco con Goro Goro, la parte del inmersivo de live, que creo que también es muy importante que ustedes se lleven un poco de información de esto, ¿no, Karol? Sí, justo, gracias Dani, justo platicando hace ratito de cuáles son las experiencias y cómo se puede aplicar este tipo de sonidos y de implementación al sonido en vivo, en shows en vivo. Creo que algo importante que mencionar es que justamente la música electrónica fue uno de los primeros géneros que se empezó a implementar por los mismos artistas, obviamente Ableton está como a la vanguardia, en donde tú mismo puedes dirigir en ciertas áreas los sonidos que tú consideres que puedes dar esta sensación inmersiva y pues bueno, al final hay varios auditorios, muy poquitos, seguro han escuchado hablar acerca del MG de Dolby, que está en Las Vegas, la famosa esfera, que también ya está como implementando, no nada más una cuestión de sonido inmersivo, sino como experiencias sensoriales, en imagen también. Y pues bueno, ¿qué es el sonido inmersivo? Básicamente lo que queremos explicarles en cuanto al Dolby Atmos, en específico es que tienes una altura y eso es lo que cambia, tienes un 360, pero también una altura. En el caso del sonido en vivo, la altura la das con ciertos clústeres y ciertos arreglos lineales, que ustedes si van a cualquier show pueden ver sistemas lineales colgando, que son normalmente un L y R, para sonidos inmersivos, pues tú puedes poner tres, o sea, deberías de poner tres o cinco, o así sucesivamente dependiendo del ancho que tengas del escenario y evidentemente de todas las personas que estén en audiencia, o sea, la área de escucha. Y lo que ganamos con eso es que ampliamos nuestra imagen, que ahora ya no es estéreo, sino que ya es un sonido mucho más amplio, porque cada bocina tiene una señal independiente, entonces ya no es en cuestión de porcentajes de paneos, sino ya es justamente mandar una señal directamente a ese altavoz, entonces los paneos son mucho más claros, más nítidos. Entonces, justo es como si platicáramos acerca de la imagen en pixeles, o sea, se ve mucho más nítido, pero en sonido ahora se escucha perfectamente cómo va paneándose. En sonido en vivo es algo más complejo, porque cuando tú haces una producción o una mezcla en estudio, pues bueno, es algo grabado, pero en sonido en vivo es que literal es en vivo, entonces no puede haber delay, por ejemplo, no puedes ver al músico tocando y de pronto sentir ese retardo que tiene el sonido, al final todo tiene que ser muy pulcro. Hay muchos otros sistemas, en este caso tenemos, por ejemplo, evidentemente el Dolby Atmos, tenemos el AISA de la Acoustics, tenemos el ISCP, que de hecho con ese sistema hicimos los primeros conciertos inmersivos en México y pues un poco Latinoamérica, en donde… esto fue en 2019, entonces estamos como muy adelantados a lo que hoy en día pues es un poquito más común, aunque a pesar de eso pues no ha habido muchos y la gozamos y fue una experiencia mezclar en sonido inmersivo en vivo, es algo realmente increíble. El Space Map Go, que es de Meijer Sound, Astro Special Audio y el Soundscape de DMV, esos son los que están como a la vanguardia de marcas importantes en el mundo. Y pues bueno, como les platicaba hace ratito, pues bueno, en este auditorio, por ejemplo, que está en el Dolby Life, en el MG, en el Park MGM, ya es un auditorio que técnicamente todo o quienes toquen ahí se va a escuchar en Dolby Atmos. Es complejo, sí, porque al final para que se escuche Dolby Atmos, como les mencionaba hace ratito, pues necesitamos bocinas en el techo y pues no sé si tengan como igual conocimiento de diseño o de shows en vivo en producción, pues es complicado de pronto montar un montón de bocinas, no sé, en un foro sol como montas así un montón de bocinas en el techo o en el Auditorio Nacional, no sé, o sea, como es complicado, aunque sea en un espacio pequeño, incluso en los estudios, que ya Dani nos va a platicar un poco más de eso al ratito, pues es complicado pronto, porque necesitas altura, necesitas muchas cosas. Entonces, pues bueno, existen estos espacios que la verdad es que se agradece muchísimo que bandas y músicos se atrevan a… pues también a cambiar su producción musical para dar una nueva experiencia a toda la audiencia. En este caso, por ejemplo, pues han presentado A.R. Smith, Osher, Silk Sonic, entre muchos otros, en este formato de Dolby Atmos. Adele también, por ejemplo, pues tenía, tienen en Las Vegas su show inmersivo, no es Dolby Atmos, pero pues es un show inmersivo. Y pues bueno, pues justo el… hace ratito que platicamos sobre Goro Goro, pues un poco el por qué en lo que sí, cuando dije, bueno, por qué no podemos hacer la música en formatos inmersivos, fue por un acercamiento que tuvimos, que gracias a Daniel, pues me acercó a Mixers de Cine, y al yo empaparme en la postproducción, pues empecé a escuchar los scorings y cómo se hacía la mezcla de las películas, y fue como de bueno, esto sí o sí tiene que pasar en la música, y no entiendo por qué se tardó tanto, entonces la verdad es que estamos muy contentos, y de ahí fue como de no, pues ya hay que hacerlo y hay que movernos, y por eso es que surgió desde hace muchos años el hecho de formar este espacio que es Goro Goro Inmersivo Lab. Bueno, eso creo que ya lo platiqué. Bueno, ahí decía, igual hemos hecho varios experimentos y también hemos participado en varios shows, por ejemplo, aquí en México se presentó Bjork, que además es un artista súper de vanguardia desde que nació, y fuimos al Parque Bicentenario y ahí se hizo toda una carpa específica en donde se repartieron bocines, por eso la verdad es que el show fue muy mágico. Ahorita en donde estamos es en una etapa de exploración, entonces, pues al final es algo muy bonito, porque normalmente no sé si les ha pasado que ya hay como estándares que tienes que seguir, porque no puedes poner un sonido aquí, o porque te ven raro si mueves o paneas, o al final creo que con estos nuevos formatos te da esa libertad creativa, tanto a los productores como a los ingenieros, las ingenieras, que de pronto tienes esa participación, mucho más directa con la música y con las experiencias. En este caso, por ejemplo, esta gráfica que están viendo, esta foto que ven, es un poco el diagrama que, otra vez por la loquera que tuvimos en ese año, lo presentamos en la Expo Soundcheck, que no sé si muchos han ido, participado. Saludos a los amigos de la Expo Soundcheck, Jorge Niza. Sí, un saludo a todos ellos y también, pues justamente, que no se te pase caro, yo creo que vas para allá para hablar un poco de Soundgards y de todo lo que representa. Sí, bueno, en este específico diagrama y en este momento, lo que sucedió fue que, bueno, independientemente de todo lo que les dije, igual soy presidenta de la Organización Internacional Soundgirls, que es una organización sin fines de lucro y que apoya… O sea, es sin discriminación y sin distinción de género, pero somos bien poquitas mujeres dentro de la industria del espectáculo, entonces, pues bueno, nos enfocamos justo como a apoyar a las chicas que están como metidas en productoras, ingenieras, stage managers, músicas, managers, o sea, como en realidad todo lo que involucra el show business. Y dentro de la Expo Soundcheck, si no han ido, los invito a que nos acompañen, tenemos un espacio que ha crecido muchísimo y dentro de este espacio, que es un salón, pues armamos muchas conferencias y 100% o 99.9% son manejados por mujeres. Entonces, sí, por ahí veo algunas chicas, así que sí, ánimo. Entonces, pues bueno, yo enloquecí y entonces dije, bueno, ¿por qué no armamos un show inmersivo en el espacio de Soundgirls? Al final, pues contacté a varias marcas y entonces, pues es todo sponsorship. Entonces, pues nos vino, por ejemplo, el primer Clang. El Clang, no sé si sepan qué es o lo han escuchado alguna vez en su vida. Bueno, lo tienen que probar, hay una app gratuita en sus teléfonos que pueden bajarlo y es un procesador específico para in-ears, o sea, como para monitorear a los músicos. Como saben, en los shows en vivo hay sala y monitores, en donde sal es para el público y los monitores son para los músicos. Normalmente, pues utilizan in-ears y en este caso, el Clang hace una simulación 360 en los in-ears. Esto es algo bien interesante porque hay muy cero, casi latencia que no te das cuenta, justo porque el músico está tocando y imagínate un baterista o alguien pues no puede otra vez como escuchar el retardo y además es muy impresionante porque pues son in-ears. Los in-ears son un poco en contra de la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque el sonido va directamente adentro de tu oído. Para los sistemas inmersivos es muy importante el cuerpo porque así escuchamos diariamente y es muy natural y por eso es que también el mezclar en dolviatmos y en vivo, o sea, como que sabes perfecto tu cuerpo, sabes por reflexiones que pasan el sonido entre tu cabeza y tu tórax, la espalda, los hombros, o sea, sabes que alguien te está hablando de atrás o que un sonido viene de arriba o viene de la izquierda, al final todo eso es una simulación que en el binaural es lo que hace, pues hace todos estos altavoces como virtuales que simulan justamente todas estas fases y pues bueno, los sonidos, con intenciones, intensidades. Si una persona o un sonido está muy fuerte, pues lo vas, digo, muy cerca, evidentemente lo vas a escuchar más fuerte que algo que está lejos. Entonces, al final todo eso es la decodificación que hace en específico el clan que es solo para in-ears. En este caso, pues ya ahorita Dani nos explicará como todo el workflow, muy breve, porque nos podemos quedar aquí todo el día, hablando de que, por ejemplo, todo el sistema de comunicación fue vía Dante, audio sobre IP y no utilizamos splitters análogos, o sea, todo fue por medio de switchers y de cable Ethernet, entonces todo fue digital. Tuvimos varios formatos, bueno, que presentamos en ese vez varios formatos, que fue el Dolby Atmos para consumer, o sea, películas que vienen, por ejemplo, de Netflix, ya mezcladas en Dolby Atmos, pero bueno, cómo los reproduces en las bocinas, presentamos shows en vivo, en tiempo real e inmersivos y bueno, los monitores también. Entonces, pues si quieres, no sé, comentar algo. Ahí también hubo láser. Ah, bueno, y un show de láser. Bueno, nos divertimos muchísimo, la vez que estuvo bien increíble. Bueno, básicamente, el workflow ya un poco lo más importante, o lo principal, ya lo dijo Caro, que todo fue por audio sobre IP, se utilizaron la tecnología de Focusrite, que son todo RedNet, preamplificadores de Focusrite, todos conectados a las dos consolas, porque ahí se hizo un split digital para tener sala y monitores, todo se usó con switches, no hubo nada de cobre y básicamente eso es lo más importante, todo eso para llegar a una conclusión, a llevarse una experiencia en varios formatos inmersivos. Como lo comentó Caro, era Dolby Atmos para Consumer, era show en vivo en tiempo real y me acuerdo que también llevaron por ahí algunas premezclas de películas de postproducción. Entonces, como que era todo, todo era en base a lo inmersivo y estuvo muy bien en la parte de calidad, en la parte de las chicas fue increíble, o sea, no sé, como de las veces que he visto a tantas mujeres tan apasionadas y con mucha calidad y mucho profesionalismo, la verdad es que quedé impactado del nivel que hay en Latinoamérica con las chicas y todo lo hicieron ellas, entonces estuvo muy impresionante. Y sí, bueno, aquí justamente platicaba acerca de esos conciertos que hicimos, fue de Hello Seahorse con Mika Montt y Loli Molina, en específico, me acuerdo una anécdota muy interesante, que bueno, no sé si conozcan a Hello Seahorse, no, bueno, sí de que estoy en el auditorio incorrecto, pero bueno, es una banda indie y la voz de esta chica, Denise Gutiérrez, es increíble, pero bueno, como todo esto, este software que utilizamos, que es ISSP, se manejaba con sensores de movimiento, entonces puedes panear cuando mueves la mano, entonces tú escoges como un canal y entonces empiezas a mover la mano y se panea y también puedes ponerlo en el giroscopio, asignarlo al giroscopio de tu teléfono, entonces en este caso ella se bajó al público y está con su micrófono y yo lo enlacé a un teléfono, se lo di y entonces ella solita iba como moviendo con su teléfono y su voz, entonces toda la gente se quedó así como de ¿qué está pasando? entonces ella tuvo que decir, al final cuando se acabó la canción fue como que la gente no reaccionaba y yo dije no, pues ya a nadie le gustó, o sea así como de, ya esperaba el chiflido y yo así como ¿qué pasó? y ella les tuvo que decir como de oigan, ¿les gustó? y ahí fue como de que aterrizaron y todo el mundo enloqueció, como que increíble, pero es algo muy impresionante la verdad que se tiene. Sí, creo que tienen que vivir la experiencia, más allá de lo que nosotros podamos contarles, lo mejor es la experiencia y pues bueno, los invitaremos a todos los que están aquí presentes, vamos a pedir al equipo de Gemartel que nos dé una lista porque les vamos a tener sorpresas ahí. ¡Y sorpresas! ¡Me encanta eso! Y pues bueno, aquí están algunas fotos del montaje que hicimos en donde pues ven un left, center, right y los surrounds que están alrededor y pusimos dos backs y bueno, pues ahí está como como todo el ese setting que se hizo en ese espacio chiquito. Ese mismo año, en 2019, hicimos ya un show mucho más grande y estuvo Marcol que fue 100% electrónico y ahí sí enloquecimos y aparte mucho más experimental porque se pusieron cinco clústeres de lineal que ahí están más, creo que era un total de 38 bocinas alrededor del público. Entonces era una locura, esto fue en el Jardín de la Fonoteca Nacional, evidentemente también los músicos se monitoreaban con clang y pues bueno, aquí está el setting del escenario y al final lo que buscamos hacer con posicionar estas bocinas es que el CLA, que es como el sweet spot, hablando de un LIR, en inmersivo se abre a una área de escucha, entonces no importa que tú estés posicionado, por ejemplo, todos los que están del lado izquierdo en un formato tradicional estéreo, solamente escuchen de este lado y toda la energía que está del lado contrario pues un poco medio se pierde. en los formatos inmersivos ambos lados se solapan, muchos dirán, bueno, qué onda con las fases, qué es lo que pasa acústicamente, bueno, pues como son señales discretas, eso quiere decir que son señales independientes, no hay problemas de fase, evidentemente tenemos que ajustarlo, tenemos que calibrarlo y tenemos que saber en dónde posicionar y hacer el diseño electroacústico, pero al final, o sea, si todo eso se tiene claro, pues no tendría que haber ningún problema. Luego, no paramos ahí, seguimos enloqueciendo más, entonces platicamos con nuestro amigo que es un baterista y presentó este disco que es Javo Barrera y presentó este disco que se llama Against the Nula y pues es un concepto más tradicional con más jazz. No sé, para muchos tal vez, algunas preguntas tal vez que al ratito nos harán, de pronto nos dicen, bueno, ¿hay algún género que no se preste para sistemas inmersivos? O sea, si tienes un micrófono y vos lo puedes hacer, si tienes una guitarra y vos lo puedes hacer, o si tienes 80 millones de tracks, lo puedes hacer o si es, por ejemplo, algo muy conservador que en este caso esto es jazz, se puede hacer y pues al final sí se puede hacer. Obviamente, en la música electrónica que ya vamos a llegar a ese punto de hablarles de la producción que hicimos, además, muy felices porque fue con un egresado de G. Martel. y bueno, al final fue eso, como posicionar los músicos con los altavoces y también hacer como una experiencia inmersiva incluyendo físicamente a los músicos. O sea, no sé si han visto también como algunas como fiestas en donde y creo que más en electrónico que el DJ está, el productor está como al centro y de pronto empiezan como a repartir como el sonido entre 60. Bueno, pues aquí fue de, bueno, no nada más vamos a poner el sonido inmersivo sino que además vamos a repartir a los músicos entre la gente. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, no estuvo padrísimo porque la interacción que hubo con los productores, los músicos y con los ingenieros fue como impresionante, todo se alineó y el hecho de que tú tuvieras sonando atmosféricamente todo esto, de repente veías que el guitarrista estaba de un lado, el bajista estaba en otro, el saxofonista estaba en una escalera, entonces tú literal estás en el concierto disfrutándolo pero estabas al lado del músico, ¿sabes? Entonces tú ya era como si estuvieras ensayando con él y eso te da una experiencia como mucho más algo diferente que es lo que yo noté y la verdad es que estuvo muy divertido. Entonces, digo, les vamos a pasar el videíto para que vean lo que sucedió en ese momento y ya después pasamos a lo del electrónico y vamos a hablar un poco también de cómo ha funcionado el viatmos antes de ver el video y de decirles quién es el muchacho talento de G. Martel. ¿Y todo esto? Hola, soy Javo Barrera, productor, director musical y baterista. Voy a presentar mi disco que lleva como título a Gain con Nula y está producido por mí, mezclado por buenos amigos, está la familia involucrada y hay muchísimos músicos a nivel mundial participando en este disco. Mi música es Jazz Fusion. Yo toco de todo. Llevo más de 25 años como músico profesional, director musical. Es como el proyecto como alterno, el que me mantiene vivo a nivel espiritual. A Gain's Day no le salgo como ir contra corriente, pero el artista nosotros siempre traemos como esa parte sensible de como este tema de la vida cotidiana y estamos como siempre en medio de presión y contaminados de la sociedad y de un montón de cosas. Entonces, como que fue una liberación este disco para mí. Pero no le di la promoción ni el cariño que se merecía esta producción. dejé pasar un par de años en lo que todo se acomodaba después de la pandemia. Entonces, siempre es un trabajo triple como el producir tu música, como el hacer tus propios eventos, te conviertes en productor. No es lo mismo nada más subirte a tocar la batería o dirigir un show donde la producción no corre por tu cuenta ahora. Me decidí a presentar el disco. Hablé con una gran amiga, Mayte Caloca, le digo, oye, May, pues ayúdame, ¿no? Le digo, ando buscando un lugar súper especial, ¿no? Le digo, ando buscando algo como más íntimo, no sé qué. Y me dice, oye, pues fíjate que yo tengo un amigo. Me presenta a mi queridísimo hermano ahora, Eduardo Sierra, y me abrió las puertas de su casa en un segundo, hicimos clic, platicamos del proyecto, me apoyó a full. Y mira, ahora estamos hoy aquí ya inaugurando todo un concepto de producción, una casa productora creativa, espacio de música, de muchas cosas, ¿no? Y sobre todo una amistad. Me estoy dando cuenta de los grandes amigos que he hecho, ¿no? Entonces están involucrados, por ejemplo, Caro Anton con su compañía Goro Goro, con Daniel Castillo. Ellos están a cargo del diseño de audio, es 360, es la primera experiencia en sonido inmersivo, creo que aquí en México. Se sumaron hacia el proyecto, Allen & Hit, que es una marca inglesa de consolas y de audio, también dijo, Javo, vamos con todo. Bayer Dynamic, que son micrófonos alemanes, así de, Javo, cuentas con nuestro apoyo, iluminación, todo el diseño de arte de Jerry. Me mandó imprimir mi portada al óleo digital. Una amiga de medios, Rebeca, que es la coordinadora y directora de marketing de Live Nation, agarró el avión, ¿no? Entonces es como que dices, creo que algo estamos haciendo bien y creo que esto va a ir muy, muy alto. Entonces, pues agradecido. lo que les gusta y lo que les gusta es que muchísimas gracias, pásenla súper bonito. Pues sí, súper proyecto, ¿no? del querido Javo Barrera y de todo el equipo que se sumó y estuvo bien padre esta experiencia y bueno, pues ya los invitaremos, aparte de las sorpresas son que invitaremos a los que estén presentes en algunas experiencias y pues bueno, vamos a hablar ahora de lo que sucedió, ¿no? con este personaje que es muy talentoso que se llama Luis Esteves, es egresado de G. Martel y es parte del equipo. Samsara. Samsara. Y bueno, él es parte del equipo y es una persona muy talentosa que hizo una producción en música electrónica, la primera que se hizo en Dolby Atmos a nivel mundial, se los puedo asegurar, así a nivel mundial, o sea, en live no sabían ni qué onda con eso, no sabían ni siquiera cómo funcionaba y de repente fue como de vamos a hacerlo nosotros y Luisito dijo pues va, o sea, jalo, pues vale, entonces nos pusimos a trabajar, eso es como el inicio, claro, tú que lo viviste más de cerca con Luis, cuéntanos la experiencia creativa que hubo y cómo fue el rollo. Sí, pues de nuevo, como en nuestra locura, pues hablamos, nos llevamos muy bien con todo el equipo de Ableton, entonces, pues platicando con Diego, de pronto nos dijo, bueno, pues es que la verdad es que no tenemos como tanta exploración en cómo hacer una mezcla y producción, evidentemente, utilizando Ableton Live, entonces, dijimos, bueno, pues está aquí un increíble productor, Luis, Luis Estevez, entonces, pues platicando con él, con Luis, Diego, con el equipo de Gorogoro, pues me senté con Luisito y le dije, bueno, pues vamos a darle porque creo que pues para nosotros también era como algo relativamente nuevo utilizando Ableton, utilizábamos otros, otro DAO, pero en este caso, pues fue como de, bueno, vamos a adentrarnos y a descubrir cómo hacer estas mezclas en Ableton Live y entonces Luis se puso a producir, evidentemente, pues junto a nosotros, dándoles también como nuestras, pues ideas de qué sonidos poner, los movimientos y ahí fue donde descubrimos que, pues que la música electrónica está hecha para escucharse así y no hay más, realmente se catapultó la experiencia él mismo, Luis está como muy emocionado porque decía, bueno, es que por primera vez puedo poner todos los instrumentos, todos los sonidos más bien, que se me ocurran, los movimientos, las intenciones, los efectos, porque al final pues puedes crecer, puedes ser lo más puntual, entonces, pues nos aventamos estas mezclas y como dijo Dani, pues fue la primera que se hace a nivel mundial, la primera mezcla y producción y producción, producción, producción electrónica en Dolby Atmos, utilizando Live y también junto con Dolby se hizo todo el planteamiento porque, o sea, eso fue el, vamos a hacer la locura, nos juntamos todo el equipo de locos y después fue de, ahora le va, pues ahora le vamos a presentarlo y que tenga un peso importante en México y se hizo un evento que ahorita ya les platicaremos que se hizo, pero bueno, básicamente en la parte de Dolby Atmos, para que ahorita Caro nos siga explicando de la parte creativa, pero en la parte técnica, pues vaya, aparte de usar el Dao Ableton Live para hacer la producción, también se usaron, bueno, se hizo una cama que es como se utiliza el Dolby Atmos, en donde se utiliza como la base de los sonidos como bombo, bajos o todas esas partes graves que son como se utilizan de base y después se utilizaron todos los demás elementos como objetos. Dolby funciona en una mezcla basada en camas y objetos, camas es justamente eso que tú tienes un 5171, 712, es en donde tú mandas como elementos que van a ser presentes todo el tiempo o la mayor parte del tiempo en la canción, por decirlo así y los objetos van a ser elementos que van a estar moviéndose en el transcurso del tiempo de la rola, eso es básicamente cómo funciona Dolby Atmos. Y bueno, ahora sí Caro, si quieres sigue con la parte divertida. Sí, la parte divertida. Pues no, al final nos metimos, me acuerdo que en el estudio pasamos tal vez como una semana haciendo y deshaciendo diferentes y convirtiendo también la rola, o sea, que empezó de una manera y terminó de otra totalmente diferente porque no, 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 hay que hacerlo así y que al final Luis decía es que ahora me hacen falta elementos, o sea, normalmente los tengo que sacrificar pero ahora me hacen falta elementos, entonces era como de ya, ¿ahora qué pongo? Y era de que no, bueno, ¿cómo que ahora qué pones? Y entonces se dio muy fácil también con él pero fue justo eso, como experimentar y el hecho de que él de pronto también lo presenta con Dolby y se hace un suceso muy increíble porque Dolby incluso tampoco tenía como experiencias de que alguien utilizara y produjera en Ableton Live, entonces bueno, se nos ocurrió hacer este evento que se llama Life in Atmos o se llamó Life in Atmos que pues fue justo invitar a muchos productores de música electrónica en específico a enseñarles cómo utilizar el Ableton porque aparte es nativo que eso es algo muy importante hablando técnicamente cuando… Bueno, hemos estado en muchos procesos de Dolby en cuanto al renderer que es el software que se utiliza para hacer estas mezclas de lo que Dania hace ratito explicaba en las camas y los objetos entonces en este caso por ejemplo pues Ableton Live tiene ya incluido dentro del DAO el renderer eso está súper bueno porque no necesitas pues tener correrlo por otro software que bueno ahorita ya todos casi tienen eso pero este evento por ejemplo fue hace dos años entonces pues era como muy nuevo y al final todos los productores que fueron pues enloquecieron también porque realmente el escuchar esto en Bocinas digo también en Binaural pero en Bocinas fue algo una experiencia muy bonita con la que tuvimos con Luisito Sí y está increíble para todos los productores es algo que les va a volar la cabeza lo tienen que tienen que vivir la experiencia para que para que ustedes entiendan y empiecen a crear contenido el objetivo también de esta plática es que ustedes se lleven esa espinita y empiecen a crear contenido pensado en este formato y también la idea de las la idea es que también no vivan la experiencia entonces vamos a hacer algo con ustedes para que lo puedan tener y lo puedan vivir y de ahí decidan si quieren sumarse a esta locura y pues bueno básicamente ahorita vamos a verlo de un videíto que preparamos la verdad es que estamos muy contentos porque Luis Estevez ha sido un elemento base para 3BH y en Goro Goro también o sea realmente él estuvo en los dos bueno está en los dos y es un gran elemento por eso se explota de varias formas está ayudándonos y pues bueno qué bueno y que es un orgullo que él esté con nosotros porque la verdad creo que hay muchas personas que son muy valiosas en cualquier lado y siempre es un placer encontrarlas y yo creo que aquí debe haber mucho talento pues vamos a ver el video súbele Chau! Gracias por ver el video. 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 En México creo que es algo súper importante el contar con talentos, como todos los que están acá, en donde puedan realmente tener esas herramientas y contar con gente con experiencia, como nosotros, que al final es justo el hecho de sumar en donde tal vez les dé como cosa o digan, no sé cómo empezar mi mezcla o no sé cómo empezar mi producción. Entonces, al acercarse a personas como nosotros y a espacios también abiertos a nuevos talentos, pues justo es como lo importante. El hecho de aventurarse y de que ustedes desde su laptop, utilizando Ableton Live, pueden empezar a crear y empezar a experimentar, porque sí, efectivamente hay una gran diferencia en escucharlo en bocinas, pero la decodificación binaural es muy buena. Entonces, incluso yo, por ejemplo, que un poco nos saltamos quiénes somos, o sea, ¿y tú quién eres? Siempre nos emocionamos hablando y al final les digo que no sé ni quién eres, pero yo soy ingeniera y productora, hago shows en vivo, o sea, tureo desde hace, no sé, 17 años con muchos artistas a nivel mundial, evidentemente también produzco de muchos géneros musicales y pues también mezclo en estudio. Entonces, justamente como el empaparte en estas ciertas áreas y de pronto decir, sí es posible hacer mezclas y producciones en tour, por ejemplo, donde yo me llevo mi computadora, me pongo mis audífonos, que en específico, aprovechando, les cuento que sí, efectivamente se pueden escuchar con cualquier audífono, o sea, como que el formato binaural Dolby Atmos, pero sí les recomiendo que, por ejemplo, sean audífonos abiertos, eso porque al final, como les había platicado hace ratito, el que tú tengas esta sensación inmersiva en… o sea, como natural, viene también del reflejo en tu cuerpo. Entonces, si lo escuchas como con chicharitos adentro, si no tienes el clank, pues no te va a servir de nada y se va a escuchar raro. Si lo escuchas en tus bocinas, así de que el L y R, pues tampoco, porque no tienes los or rounds. Entonces, al final, este formato binaural, pues sí se recomienda utilizar audífonos abiertos, cerrados, te hace la imagen mucho más chiquita, entonces buscamos que sea como una imagen mucho más grande. Y la marca que quieran, evidentemente, entre mejor sean la calidad de audífonos, pues como el estéreo, o sea, pues se va a escuchar mucho mejor. En particular, yo utilizo unos audífonos que me encantan, que son los LCDX de Audisi, top, pero pues al final, o sea, ya que vayan al estudio verán que tengo una colección de audífonos, porque realmente me dedico a tener cualquier referencia y no decir, es que solo en esto se escucha bien. Y pues creo que con esto podemos pasar, que espero que tengan muchas preguntas, si no va a haber examen… No, no es cierto. Podemos pasar a preguntas y respuestas. ¿Qué te parece, Dani? Sí, está perfecto. La verdad es que no se preparó una plática como muy técnica, creo que eso tendríamos que hacer un taller para que valga la pena y lo vamos a proponer aquí para que lo hagamos para todos ustedes y en donde sea por lo menos mínimo un día y puedan llevarse como toda la información del renderer, por ejemplo. Algo importante es que el renderer de Dolby Atmos, si se meten a la página y se registran en Dolby Atmos, en la página de Dolby, tienen tres meses de renderer como trial, entonces es bastante tiempo para que lo puedan probar y después ya no es tan caro. Ahorita, por ejemplo, si tienes Pro Tools, está en 99 dólares la licencia y 250 dólares o 299 si ya es la perpetua, como digamos lo… Entonces, no es tan caro. Entonces, bueno, pero ya lo pueden descargar y lo pueden tener ahí en el trial y empezar a jugar con él y con Live o con el software que ustedes usen ya casi con todos funciona. Va, pues vamos a… Yo ahorita quería abrir el renderer como para que lo vean. Igual en lo que vamos buscando el iLoc, vamos con unas preguntas y les late. A ver, la primera… Bueno, 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 bueno. Buenas tardes. Mi nombre es Raúl y quería preguntarle si va a haber alguna otra experiencia como Live in Atmos en algún otro momento. Sí, 100%. Nos vivimos haciendo experiencias en el estudio. Entonces, sí, justamente esa como que era una sorpresa que teníamos. Lo arruiné. Gracias. Lo arruiné. No, o sea, súper. No, la verdad es que sí, vamos a… No, pero al estudio. Vamos. Sí, hacemos muchas experiencias y justo con la gente que está acá, con todos los participantes, pues queremos invitarlos al estudio, Goro Goro, para que puedan escuchar esta y otras más. Y también, pues abrir una convocatoria de hacer, o sea, como una experiencia entre mezcla y producción junto con nosotros. Entonces, ya les haremos llegar más información, pero pues vamos a invitar, ¿no? O sea, que nos manden como todos sus trabajos, todo lo que han producido y de ahí, pues ya, pues hacer una selección de el ganador o la ganadora, les vamos a mezclar su rola. Sí, seguimos con la… Yo tengo una. ¿Cuál fue la inspiración detrás del nombre para el estudio de Goro Goro? Ay, qué lindo. Érase una vez. No, Goro Goro sí, es una palabra japonesa. Tengo como mucho arraigo y me encanta la cultura japonesa. Entonces, Goro Goro significa literalmente rugir, como de león, pero los japoneses cuando se sienten como muy cómodos y cuando, ¿sabes? Están como scousy, ¿sabes? dicen, ah, Goro Goro des, ¿no? Es que yo viví en Japón también como muchos años. Entonces, cuando están como en un lugar seguro y confiable y cómodo, dicen Goro Goro. Entonces, pues justo es hacerlo sentir en un lugar seguro, confiable, ameno, tranquilo, creativo. Entonces, eso es básicamente… Y es como ronroneo, como cuando un gatito se, ¿sabes? Se te acerca y se acuesta. Ah, ok. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién más se anima ahí? Mientras se anima alguien, también hablando de las experiencias, aparte de lo del estudio, aparte de lo que ya se contó, sí, también vamos a hacer algunas otras experiencias en en vivo y también va a haber, pues vamos a llevar, vamos a hacer una selección o una rifo, ya veremos qué haremos para que algunos de ustedes nos acompañen. Y bueno, ya más bien es eso, que vamos a hacer un nexo o un vínculo más bien con G Martel para apoyarlos en que también tengan esta participación con nosotros. Y pues bueno, no sé qué otra duda tengan, por ejemplo… Por favor. Ahí creo que no tiene pila. Allá. Sí, se necesita un equipo especial, tengo buen oído. Ah, para un equipo especial para usar el bot de Almos o podemos usar cualquier equipo de audio. Sí, o sea, evidentemente depende, depende si hablas de producción o si hablas de estudios. Si es la parte que yo igual te platico un poco de la parte de producción y a Dani que es el especialista hablará de los estudios, en parte de producción, pues no, no necesitas, evidentemente, pues bueno, que el sistema operativo del DAO sea compatible y demás, pero no necesitas una… algo tan específico, sino por ejemplo, tu Ableton Live y ahí ya viene incluido el renderer. El renderer es lo que están viendo ahorita en la pantalla, ese es el software de Dolby específico y en este caso, por ejemplo, aquí ven, este moradito es como la cama y todos estos son objetos, que son 128 objetos. Entonces, tú puedes decidir si son 128 sonidos que tú puedes mover a tu… a lo que… o como quieras, hacerlos grandes, chiquitos, esos son los 128 objetos, pero, por ejemplo, yo he mezclado rolas con 300 tracks, entonces, de esos, pues yo decido que a mí me quedan cortos los 128, la verdad, este… y ya yo ahí decido si… o sea, cuáles son los mejores tracks o sonidos para hacerlo en objetos. La diferencia entre cama y objeto es que la cama es, pues como la base y la base, ¿qué quiero decir? Es que el sonido se hace como mucho más grande, se abarca más espacio en la reproducción de altavoces, o en el formato binaural y el objeto es mucho más puntual. Entonces, evidentemente, si nosotros queremos sentir el movimiento de un sonido, pues tiene que ser más puntual, ¿no? Para que… porque si es muy grande, pues un poco… es como si me dijeras quiero mover el base, o sea, pues no, o sea, el bajo es subsónico, es algo que no… es tan puntual, es más sensorial, ¿no? y que pues tienes como el kick y el impacto, pero pues si lo mueves, que sí, yo he sí movido bajos, pero porque estoy loquita y me encanta, pero también porque se presta y el sonido me gustó y era como un poquito más agudo. Entonces, a tu respuesta, creo que, bueno, a tu pregunta, no necesitas como tal unos audífonos y por ejemplo, con audífonos, el Ableton Live y el Renderer, que es este software, pues ya lo puedes producir en donde sea, básicamente. Nosotros sí recomendamos que cuando produzcan, sí lo pueden tener un muy buen acercamiento utilizando sus audífonos, pero sí es importante que terminen sus mezclas en un estudio Dolby Atmos, porque si no es lo mismo escucharlo en audífonos a escucharlo en bocinas. ¿Por qué? Imagínense que ya es una producción y solo lo escuchen en audífonos y de pronto, por azar es el destino, porque, no sé, alguien en, no sé, Netflix dice quiero tu track para ponerlo en una película o en una serie o algo y entonces eso se va a escuchar en un cine. Entonces, es posible, pero, pues ese tratamiento va a ser diferente a escucharlo en audífonos. Entonces, por eso es importante que produzcan este increíble audífonos, es como un primer acercamiento, pero siempre terminen sus rolas en un estudio, ¿no? Y ya ahí apulen de que, se escucha muy fuerte o se escucha más, no sé, diferente, vaya, eso como pulir detallitos. Gracias. Creo que ahí hay otra pregunta. Ah, no. Sí. Sí, sí. En cuanto a una producción, vamos a decirlo así, de una canción, ¿cuánto porcentaje más, o sea, sabiendo Dolby Atmos, cuánto porcentaje más se debería de cobrar a comparación de una producción sin Dolby Atmos? ¿Hay algún como aproximado, por lo menos en porcentaje, si a lo mejor no en cantidad? Esa es una buena pregunta para, para Goroboro, porque yo lo que sí sé es que las mezclas Dolby Atmos empezaron en, de dos mil dólares a mil quinientos por cada tema, así empezó y hoy en día hay estudios en Argentina o en otros lados en donde cobran cien dólares. Entonces es como de, o sea, hay como una gran variedad ya, obviamente el de cien dólares ya sabrán cómo va a sonar, ¿no? Pero bueno, ese es mi, yo creo que hablando, por ejemplo, de un promedio donde se está cobrando que, yo creo que entre seiscientos, setecientos dólares por tema, es como, como un buen parámetro y entonces ya tiene una referencia de lo que cobra, de un track setecientos dólares en Atmos, cuánto cuesta un máster en estéreo, más o menos, luego está en cuatro mil, cinco mil o seis mil pesos, entonces más o menos ya hay una referencia de lo que está, puede estar en el doble o puede estar, o puede estar muy barato. Ok, y como por ejemplo, si tú cobras una canción así normal, sin Dolby Atmos, un ejemplo, en diez mil pesos sin Dolby, con Dolby en cuánto lo cobrarías. Ok, y yo estoy hablando de precios de mezcla nada más, ya de producción es otra cosa, es mucho más, eso ya es otro boleto, pero de referencia porque puede funcionar, estás hablando que si es diez mil pesos una estéreo, el Atmos está en veinte, o sea, el doble. Doble. Sí. Gracias. No, de qué. ¿Sí se bajó? Sí se bajó. Bueno, bueno, bueno. ¿Alguien más tiene alguna duda, comentario, insultos también se aceptan? ¿Qué costo tiene ese programa? Ok, el render, te digo, la licencia perpetua está en doscientos noventa y nueve dólares y si tienes cuenta en Avid te cuesta noventa y nueve. ¿Y compatible para todos los software, digamos? Ahorita casi todos, Pyramix, Noando, Digital Deformer, Pyramix, ¿qué otro más que se me va? Logic, Logic es nativo, Enlife es nativo, obviamente Pro Tools y ¿qué otro se me escapa? Pues creo que esos son los más… Fruity Loops creo que no, pero bueno. ¿Sí? ¿Mander? Cubase, sí Cubase. Pues casi todos, se me fue el nombre de uno que es como el que usaba Janina, Ripper. Ripper también. Ripper y aparte Ripper es uno de los DAOs más compatibles con mezcla inmersiva. Ok, ¿alguna otra duda? En lo que también estoy viendo con Caro para que les explique porque igual podemos sacar platicar de este proyecto y sacar este Atmos en estéreo y explicarles qué es lo que pasa con este archivo inteligente que genera Dolby Atmos que se llama ADM y el archivo inteligente ahorita se los explica Caro que ahí tiene todo el renderer. ¿Alguna duda? ¿Lleva algún tratamiento acústico especial el Dolby Atmos a diferencia del normal? ¿Tratamiento acústico? Exacto. En los estudios es igual el tratamiento acústico que un estudio de postproducción porque los estudios de música luego tienen muchos difusores o tienen como muchos elementos que en post no. Lo que sucede es que como están pensados en estéreo con dos bocinas funciona perfecto funciona perfecto pero cuando ya tienes alrededor bocinas y aparte en el techo si tienes difusores luego empiezas a hacer un montón de problemas de fase entonces sí hay que llevar un tratamiento acústico como si fuera un estudio de postproducción en donde tengas una curva tiempo de reverberación se cuida eso el ¿cómo se llama? el criterio de nivel de ruido en el cuarto también se toma en cuenta y tiene que estar calibrado bajo una curva X entonces sí hay una diferencia en el estéreo como que era muy permitible muchas cosas aquí sí hay que cuidar más esa parte porque sí hay estándares de normas de Dolby para que lo que tú hagas en cualquier lado suene igual y también hay una regla de loudness o sea que eso es importante ahorita que estamos en la guerra de loudness del estéreo o que ya llevamos años que todo suene fuerte pinche pero parejo pinche pero fuerte entonces ahorita ya no con el Dolby Atmos como tienes más rango dinámico esto lo que genera es que no tienes que estarle subiendo al loudness así a lo atascado sino más bien que tengas dinámica eso es una de las ventajas también con el Dolby Atmos Ok, gracias ¿alguna otra? Sí, otra pregunta amo las preguntas también ya están animando que empiece el debate Bueno, hablando de que si hay como ciertas reglas para hacer un estudio Atmos para que suene igual en todos sí también está esa por así decirlo regla de que no puedes mezclar estéreo por así decirlo en un estudio Atmos o sea tienes que tener tu estudio Atmos y tu estudio normal o no hay problema Eso es una muy buena pregunta ahorita nosotros transformamos estudios de estéreo a Atmos y lo que sucede mucho cuando ya creas por ejemplo un estudio de inicio en Atmos sí tienes que considerar tener un near feel de estéreo porque sí cambia un poco la escucha ideal en un estudio Dolby Atmos es como lo ven en la imagen del renderer lo ideal es que tú estés sentado de la mitad del espacio donde vas a mezclar para atrás y en estéreo no, en estéreo tienes que estar mucho más en frente porque tienes un campo cercano en donde tienes que formar un triángulo equilátero en el estéreo para tener una imagen estéreo entonces lo que nosotros recomendamos es que si ya tienes el Atmos tengas un near feel o sea dos bocinas más cerca para el puro estéreo porque sí cambia o sea sí cambia la percepción teniendo tus bocinas de Atmos el L y R mezclando o escuchando en estéreo si es un poquito rarón entonces mejor sí tener los dos sistemas en tu mismo estudio pero los dos los dos sistemas es lo mejor lo más ideal o sea todas las bocinas y dos monitores aparte exacto de cuenta en el Atmos es izquierdo centro derecho el subwoofer izquierdo surround derecho surround izquierdo trasero derecho trasero y en el techo es izquierdo izquierdo techo frontal derecho techo frontal y después y así me pude ir porque aparte el Dolby Atmos en monitoreo puede ser X a la N a la N más bien tú puedes tener así como no sé 10 bocinas de surround 4 subwoofers y en el techo tener 20 depende lo más recomendable es 7.1.4 que significa 7 bocinas alrededor el subwoofer y 4 en el techo eso es como lo más sencillo que funciona para mezclar y suponiendo que un ejemplo en todos todos tenemos las posibilidades así te ganaste la lotería todos así todos en cuanto nos saldría hacer un estudio Dolby Atmos a comparación de un estudio estéreo en dinero ok bueno se eleva muchísimo yo creo que estamos hablando de que si en un estéreo te sale vamos a verlo en porcentajes yo creo que estamos hablando de que un 80% más de lo que cuesta el estéreo ¿por qué? porque son más bocinas la interfase tiene que tener más salidas y el tratamiento acústico ojo lo importante del Dolby Atmos es que también lo tengas como aprobado por Dolby porque hay que hacer una tienes que hacer un estudio en donde te vayan a hacer una medición que es lo que hace 3BH y nosotros certificamos los estudios o sea vemos que realmente estén normas para que lo que tú entregues realmente sea lo que tú estás pensando creativamente y se traslade a cualquier lado igualito y no tengas problemas de que después resulte que tú mandaste por aquí una guitarra y se escucha otra cosa y se oye bien raro desfasado entonces sí es muchísimo más caro en el sentido de que como tú me dices si tienes los recursos va adelante se hace de la mejor manera y de la mejor manera estamos hablando de buscar como la mejor calidad de interfase que la acústica esté como bien cuidada y con los mejores materiales entonces sí se vuelve costoso pero si no tienes esos recursos también tenemos opciones para los que andamos a pata hay opciones entonces nunca yo creo que siempre hay la forma de ayudar y de cómo llegar a un algo para estar cerca aunque no tengas los recursos entonces también de ese lado nosotros no estamos cerrados a ay no tienes que tener puras bocinas ATC y no siempre hay que buscar cómo funcionar con lo que hay pero ya te doy un rango de más o menos lo que cuesta en porcentaje gracias sí por ejemplo ahorita en la pantalla este este es el software que al final también yo hago algunas diseños electroacústicos y las calibraciones entonces es importante yo utilizo el smart para hacer mediciones acústicas y evidentemente se necesitan diferentes puntos de medición porque no hay solamente un centro un sweet spot o sea evidentemente hay un sweet spot pero tienes como había hablado un criterio un área de escucha y en este caso por ejemplo pues aquí aparece como la curva X que eso es el estándar que se que hay muchas hay muchas curvas hay muchos estándares entonces hay que entender para qué va calibrado si es para este postproducción para música no sé streaming entonces pues bueno este es uno de los obras con mi interfaz micrófonos de medición especializados pistófonos o sea muchas cosas muy específicas pero bueno se los quería enseñar obviamente pues la presión sonora que se necesita sí gracias claro qué bueno que tocas ese punto porque bueno 3BH ve la parte ve proyectos llave en mano entonces vemos desde que alguien o un cliente nos llega y nos dice hablando por ejemplo de recursos que lo tocaste ahorita y de repente por ejemplo en Guadalajara nos pasó que nos dijo el dueño pues yo quiero aquí tener mi estudio es para regional es para impulsar mucho el mariachi en México y queremos el mejor estudio a nivel mundial ok órale y luego fue como y pues cuánto hay y literal nos dijo yo no tengo problemas de recursos fue de ok ok bueno ya cuando vio los números ya dijo no creo que mejor le hacemos uno más con un poquito de menos recursos ok está bien pero bueno literal él nos fue a enseñar el terreno nos dijo aquí está mi terreno y aquí quiero el estudio y todo lo demás lo hicimos nosotros diseño acústica aire acondicionado electricidad certificación Dolby Atmos pusimos todo el equipo el workflow hicimos todo o sea literal le entregamos la llave al cliente y aquí está tu estudio puedes ya usarlo eso es lo que hace 3BH o sea toda la solución completa y por eso se llama proyectos llave en mano entonces bueno eso es lo que da lo que tenemos de know-how y por eso claro les tocó el tema de la calibración hay como muchos puntos indispensables en un estudio desde el tratamiento acústico las venas del espacio el aire el aire acondicionado es importantísimo cuartos de máquinas o sea hay como muchos detalles que hacen que un espacio sea funcional y que esté en estándares y en una calidad yo digo que a nivel mundial muy buena entonces bueno claro ahí les está también poniendo el DART que es en donde se diseñan los estudios Dolby Atmos si este software es el que utilizamos y que pues normalmente lo tengo ahí porque ahí es en donde empezamos a ver las posiciones y el diseño electroacústico y obviamente hay como ciertas requisitos en Headroom que necesitan las bocinas para poder sonar y como para tener un rango dinámico y un rango también de escucha y que no sea que sobre digo o que falte más bien que sobre y que no falte y más hablando en específico de música o sea en música sí se necesitan mucho más y pues bueno obviamente pues hay bocinas que sí se necesita como contemplar por ejemplo que sea full range o sea porque al ser discretas como ya lo habíamos dicho antes pues sí necesitamos que cada bocina reproduzca todo el rango de frecuencias necesarios para que se pueda escuchar perfectamente bien hay otro tipo de settings utilizar el base management o lo que sea que son ya más especializados pero pues sí es necesario tener una buena un buen diseño y un buen pues justamente tener los amplificadores y en caso de que se necesiten y no sean las bocinas autoamplificadas las posiciones las alturas hay muchos detalles que son importantes porque al final si eso no se tiene en cuenta pues la sensación en paneo pues no se va a disfrutar tal cual entonces por eso es importante que si ya producen y luego van a un estudio a terminar su mezcla pues sea un estudio avalado porque si no van a pensar que no lo hicieron bien y al final más bien igual el tema es el estudio y no su producción y viceversa también si el estudio está muy bien pero pues ustedes dicen aquí me faltó o se me ocurrió ponerle algo pues también es un complemento además de que bueno ya si quieren hacer su propio estudio pues entonces pues que tengan justamente contemplados pues todos estos requerimientos o se pueden evitar todo esto y nos hablan y ya también mejor ya les ayudamos eso lo sé qué bueno ah bueno pues ahí hay como imágenes de renders digo de renders de proyectos y cosas que se ven en el render digo en el en el dart perdón no sé yo creo que yo creo que ya es muy técnico todo eso sí es muy técnico mejor vamos a es para el dart ¿no? sí bueno yo yo creo que mejor me voy a la parte más divertida y bueno te cambié la rola pero primero ponemos esta y luego la otra o quieres que pongamos ah quieres poner el ok está bien esta y cerramos con saca el toque y cerramos con la otra que es para hablar sí así se llama está buenísima pues ya a ver no esta rola está buenísima porque pues justo tiene como muchos movimientos igual ahorita la van a escuchar igual les pongo un pedacito no es tan tan larga igual y es en estéreo y bueno para que ustedes puedan como ah pero hay que ponerlo en no es que solo es binaural ajá por la interfase bueno les había dicho aquí van a ver o sea la van a escuchar estéreo evidentemente pero ya cuando vayan al estudio la van a escuchar esta y tenemos un montón de repertores llevamos más de 200 300 canciones mezcladas entonces pues o sea nos podemos pasar literal así de que un mes ahí va a ser va a ser el viaje Martel Gorogoro y bueno aquí van a ver las bolitas unas bolitas como verdes que es los movimientos y los de los sonidos que yo decidí en este caso mover y aquí se van a prender de este lado también los foquitos verdes que son los objetos que decidí en este caso y este es un template que hice hace mucho bueno hicimos muy ya tiene muchos años ahorita estamos trabajando con una cama pero en este caso pues decidimos poner cuatro camas por tratamientos en procesos de diferentes instrumentos pero bueno pues les voy a poner este cachito de esta rola y van a ver y así tienen dudas después de que la escuchen no sé qué volumen estaba a ver pero yo no sé así bueno ok bueno a ver ahí va soy como el vampiro me gusta salir de noche por donde sea la giro más ahora que traigo coche me lanzo al depo nada más pa cerrar con broche le marco una morrita y quiere que le invite un toque fuma conmigo solo yo la go que flote le gusta mi acento regio y norteño de allá del norte guacha al porte saca el toque que al cabo aquí traigo más botes guacha al porte saca el toque que al cabo aquí traigo más botes y aquí le sigo no volteo bandera me gusta juntarme con gente sincera si no hay pa' comer le busco la manera tiro que se espina con la nopalera no sé se oye raro y me da toque me da así no sé se está protegiendo no sé ya el nivel de la consola no sé si esté como llegando muy fuerte ya salió la ingeniera aquí perdón lo siento pero se está protegiendo el PA pero este es un W8LM de Martin Audio que utilice y no si tiene si tiene con qué este PA si no 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 limite así de que no me pongas limitador por favor a ver este pero si había o es algo acá porque no sé o sea no sé si es de allá te llega muy fuerte le bajo le subes estructura de ganancia a ver le voy a ir subiendo de aquí y a ver si soy como el vampiro me gusta salir de noche por donde sea la giro más ahora que traigo coche me lanzo al depo nada más para cerrar con broche le marco una morrita y quiere que le invite un toque fuma conmigo solo yo la boque flote le gusta mi acento regio y norteño de allá del norte guacha el porte saca el toque que al cabo aquí traigo más botes guacha el porte saca el toque que al cabo aquí traigo más botes si aquí le sigo no volteo bandera me gusta juntarme con gente sincera si no hay pa' comer le busco la manera tiro que se espina con la nopalera yo prendo la vela siempre le meto candela lo que hablo lo saque de mi abuela por eso es que traigo la escuela con una biela en la mano entre lo bueno y lo malo abriendo a gente que haga palo que no le gusta lo que yo hago traigo ojitos de regalo son los que me identifican usted no vive la película solo canta lo que a ti te platican guacha el porte saca el toque que al cabo aquí traigo más botes guacha el porte saca el toque que al cabo aquí traigo más botes guacha el porte saca el toque que al cabo aquí traigo más botes guacha el porte saca el toque que al cabo aquí traigo más botes le sigo hasta que me amanezca chéven nunca falta tampoco la yesca la noche se presta Pa' armar una fiesta de gente que suma la verga el que resta Aquí todo cuesta, zumbate y presta Fumo la que apesta, la que te enfiesta El que la encesta y tu gallo pero sin cresta Por eso la paso con ganas, los mido con la misma vara Les salto si me dicen gana, conmigo no es puta, a mí se me compara Yo soy bandita con la banda, la vida no vale nada Yo no voy de cambiar, se lo digo con pita ni con un poquito de fama Guacha el porte, saca el toque Que acabo aquí traigo más botes Guacha el porte, saca el toque Que acabo aquí traigo más botes Guacha el porte, saca el toque Que acabo aquí traigo más botes Guacha el porte, saca el toque Que acabo aquí traigo más botes A ver, ahora… ¿Qué nos vas a poner, Karol? Les voy a poner… no sé, creo que no traigo muchas cosas aquí, lo siento, porque por eso tienen que ir al estudio. Exacto, es el pretexto. La parte es más divertida. Sí. Por ejemplo, Remick, tengo Rafaela o Remick, que es más hip hop, Remick es más hip hop. Y Rafaela es un proyecto que no es electrónico, pero tiene como una… es una fusión muy extraña, porque es como de metal, con pop, con trap, con ese. Y la verdad es que está muy increíble, porque ese sí estuvo producido por nosotros y la gran casa, saludos a Fer y Clau, 100% pensando el viatmos. Ahí fue donde utilizamos como 300 tracks, entonces está bueno. A ver, pues Aiko. Se llama Psycho Beach, así que imagínense. Me voy a poner muy Psycho. Aquí lo que hago es cambiar como la configuración, porque aquí están como todos los objetos y las camas y pues pa' qué… Mentalmente la verdad es que esto no lo tendré que hacer porque es binaural, pero tengo TOC y lo tengo que hacer. Pero ahí va, ¿eh? Hoy tem Lamb. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Lo tengo. Ha. Muy bien. ¡Ya! ¡Suscríbete! 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 Pues esto fue Psycho Y yo creo que nos da tiempo De una más Pues la de Remi La de Remi González Con Santa Fe Clan Está buena Ese disco de Remi Se mezcló en Todo el Dolby Atmos con Caro en Goroboro Y de hecho Ahí se está justo Se está haciendo el siguiente El siguiente De Remi Este lo ponemos binaural o estéreo Que ahorita está en binaural Binaural Sí, ok Bueno, ahí va Nos cayó el fin de semana Tenemos vainas y plamas De la cone, marihuana Y un brazo esto pa' prontar Bando hasta la madre Y no me importa Como el humo de la mota No me deja de bailar Bailando cumbión en el gueto Ya pedo, me pide, le falta el respeto Voy a darme shot pa' quitármelo inquieto Porque en un boleto y salió como cheto Para ventar humo yo no soy discreto Claro que estoy puesto si me busca preto Esta curia se hizo pa' mover esqueletos Si toca a ventar con un pasito me fleto Ay, ay, ay Con tantas horas de viaje Como me voy a quedar Ay, ay, ay Traje un chingo de cartones Pa' que no vaya a faltar Nunca me pega la hueva Cuando se trata de party Me puse a formar líneas Y no fue con el Atari Esto es Guanajuato Con Baja California Mañana voy a terminar Con cara de momia Aquí viviamos toda la semana Que hoy ando cruzado Con botellas y caguamas Claro que sé que me gasto la lana Pero yo me la vivo Como a mí me dé la gana Nos cayó el fin de semana Tramos gainos y damas De la cone marihuana Y un broncito pa' ponchar Vengo hasta la madre Y no me importa Como el humo de la mota No me deja de bailar Aquí puro psycho Puro de ademera Sigo en la loquera Pura borrachera Seguimos rifando Loco donde quiera La droga ya me dejo Bien calavera Ya nadie me espera No le traigo a nada Sigo bien volado Con toda mi banda Con mi caguama Y un churro de rama Soy un hijo de la madrugada Nueva guapión Puro pelón Puro pirata Que en mi callejón Dale fuego al plon Les damos topón Si quieren problemas Lo mando al panteón Les tuvo el cantón No digan que no Me junto con puro pato Bien chingón Sancala corrió Tu pato el pantalón Las velas tan chisos Mi tija al cumbión Venga la morena La vela también la raza Selema la loquera Siempre afuera de mi casa No sé lo que pasa Por una santa botaza Yo no tengo miedo Tampoco confianza Psychos y pericos La policía Afuera me busca Yo nunca me paro Traigo mi hierba Y también mi fuga A veces tiran paro A veces la mala Pero es ahora o nunca Yo a nadie me le rajo Ya estoy calado Ahora todos me buscan Psychos y pericos La policía Afuera me busca Ven, ven, ven Te invito pa' mi barrio Ten, ten, ten Te doy en el vecindario Ten, ten, ten PorУerme han sido barrios Quiere que LC Y PLC Quiere diario Ten, ten, ten Ven, ven Te invito pa' mi barrio Ten, ten, ten Te doy en el vecindario Ten, ten, ten Por arendí Y han sido varios, de KLC y KLC quiere el diario. Desde el barrio de la Santa, con el Remy, hubo patro, siempre, tres, güey, Rolando, por todos lados, por todas partes. Está buenísimo. Ese disco me encanta. Muy, muy bueno. Aparte hizo unas colaboraciones súper buenas. Ese disco está muy, muy chido. Si lo buscan en Apple Music o en Tidal o en Amazon, está en Dolby Atmos, si lo pueden escuchar en sus audífonos. ¿Quieres ponerla para cerrar con MouseKai? Sí, para cerrar con broche de oro. ¿Qué electrónica? Pues una cumbia rebajada electrónica. También se hizo el álbum de MouseKai, también lo pueden buscar. Y es muy bueno, muy bueno, muy rifado lo que hace. Está muy rifado lo que hace el Mau. Y sí, creo que es un género también muy chido que se armó en producción. Y también justo cuando antes de mezclar este disco que se llama Cumbia Clandestina, que se acaba de estrenar hace como un mes, aparte ya está como en plataformas y también salió en algunas series de Netflix. Y justo, o sea, llegó Mau y se sentó en el estudio con nosotros y fue como también a coproducir. Porque eso pasa, ellos empiezan a hacer la producción en estéreo y cuando llegan al estudio y ven tanto espacio, dicen… Uy, no, pues es que… Y yo les volteé y digo, no, Mau, échale más cositas. Y está increíble, pero hicimos una gran mancuerna y pues bueno, esto se llama Para que lo suene, de Mau Sky. Para que lo suene en todos los lugares, para que retumbe calles y en los bares, para que ese cu se mueve y no se pare, y que lo sepa que aquí ya vale un madre. Para que lo suene en todos los lugares, para que retumbe calles y en los bares, para que ese cu se mueve y no se pare, y que lo sepa que ya vale un mar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 para ellos, por favor.